¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy, vamos a jugar siendo Spider-Man. Pero Master Sensei, ¿no lo habías hecho una vez? Espera, ¿no lo habías hecho solamente una vez? Lo habías hecho dos veces, sí, lo sé. Pero en realidad, no vamos a jugar siendo el Spider-Man que conocemos. Ah, por cierto, se me fue el aire, maldita sea, no sé cómo hablé tanto. Hoy jugaremos siendo el Spider-Man de Miles Morales. ¿Verdad que sí, Billy? Él es Billy por si no lo conocían. Yo creo que muchas personas antiguas del canal sí lo conocían. Y tienes que dejar un maravilloso me gusta si lo conocías. O si no, Billy te va a pegar un puñetazo, ¿no? O sea, pero mira qué puño. Yo no me arriesgaría y le daría like, ¿verdad que sí, Billy? Dale like, perro. Sin nada más que decir, dale like a este video, suscríbete y vamos a comenzar. Hola, hola y bienvenidos sean todos a esta gran ciudad en la cual vamos a estar jugando con Miles Morales. Vean, esto es que tenemos los poderes de Spider-Man porque somos Spider-Man. Ok, en este momento nos están diciendo que hay una invasión. Eso está muy raro, ¿dónde está la invasión? Quiero saberlo, está por aquí. Ok, entonces vamos a ir por allá rápidamente. Saltamos, hacemos esto y chicos nos columpiamos. Maldita sea, soy muy malo columpiándome. Pero listo, ahora sí, vámonos por allá. ¿Están acá arriba? No me lo puedo creer. A ver, tenemos que subir poco a poco. Nos vamos a ir balanceando hasta llegar hasta esta punta. Y ya estamos por aquí. Por el momento no los veo. ¿Dónde están esos maleantes? Porque de verdad creo que estoy un poquito ciego. O son invisibles o no están por aquí. Una de esas tres. Creo que están por acá abajo. Interesante. Ok, sí. Están por aquí. No, me lo puedo creer. Creo que ya me vieron. Creo que ya me vieron. Bueno, no importa. Vamos a partirle su mandarina. Vamos por allá. Perfecto. Ahí está. Y vamos a sacar otro superpoder. Vamos a hacer esto. Oh my god. Estos poderes están increíbles. Vean. Es como que podemos arrojar aire. Eso está muy raro. Vamos a sacar un poder que está increíble. Que es el de electricidad. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es una telaraña eléctrica. Que solamente tiene miles morales. Y no sé qué acabo de hacer aquí. Pero chicos, vamos a regresar. Ahí está. Buenísima. Una o menos. Y queda otro por allá. Vamos a intentar interceptarlo. Pero creo que vamos a lanzarle. Ahí está. No, no, no. Se escondió. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está subiendo. ¿A dónde te vas? Están escapando. No, esto no me gusta. Vamos a lanzarle la telaraña eléctrica. A ver, es que soy nuevo siendo Spider-Man. No tengo tan buena puntería. Listo. Qué locos. Se está electrocutando ahí. ¡Wow! Y eso funcionó. Hay que ir acá arriba. Pero qué gran salto. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Está por allá. ¿A dónde vas, amigo? Puedes correr, pero no esconderte. Vamos a darle. Ahora sí. ¡Oh, my God! Eso estuvo épico. Otra y otra. Y listo. Lo noqueamos. Muy bien. ¡Ah, no, no, no! No lo noqueamos. Ahora sí lo vamos a noquear. Es que esto fue muy feo. No me lo puedo creer. Vamos a intentar subir al Maze Bank, chicos. Que está por allá. Así que, bueno, vamos a ir. ¡Qué loco es esto! Muy bien. Y vamos a subir por allá. ¡Listo! ¡Ay, no! Me pasé, maldita sea. Ahora sí. Hemos llegado. Genial. Ok, chicos. Hay una invasión por allá. Eso está raro. Últimamente los maleantes están haciendo reuniones en las alturas. No tengo idea de por qué. Pero bueno, yo soy Spiderman. Puedo ir a cualquier lado. Así que vámonos para allá. No me lo puedo creer. Ok, no. No salte muy bien. Ok, ahora sí. Ya estamos por acá. ¡Listo! Hay que partir mandarinas, chicos. Vamos rápidamente. Estoy presionando prácticamente todos los botones. Ahí está. Buenardo, buenardo, buenardo. Estoy en el mismo edificio que antes. No me lo puedo creer. De verdad. O sea, ni porque lo sorprendí antes por acá. Lo hacen en otro lado. De verdad. Estos maleantes no aprenden. A ver, vamos a sacar esto. Creo que estaría bastante bien. Y wow. No me lo puedo creer. Vean eso. Vean eso. Vean eso. Es que incluso podemos tirar ese carrito. ¿What? No me lo puedo creer. Espero que no le caiga a nadie. ¡Ah! Mi cabeza. Maldición. Eso no estuvo bien. ¡Oh! No, no. Cuidado, cuidado. Está viniendo un tipo. Oh, bueno. Ya, ya se está yendo, ¿no? Ya me tiene un poquito de miedo. Ahí está, amigo. No, no hay que dejar que se caigan. Eso no está bien. Y ahora sí. Vamos a ir por este tipo. ¡Ok! ¡Buenísima! Lo hemos noqueado. ¿Quién más falta? Este tipo con la mochila. De verdad. ¿A dónde vas con esa mochila? ¿A clases? Pues por aquí no es la escuela, amigo. ¿Dónde está el otro? Ok. Bueno, están subiendo. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Ese por aquí arriba? De verdad. Acabas de bajar porque me viste acá arriba. Qué triste, ¿no? Ahora vamos a bajar. ¿Y ese tipo qué va a hacer? ¿Va a subir? No me lo puedo creer. Bueno, ya estoy por aquí, amigo. Parece que no te salió muy bien la jugada. Impresionante. Ok. Solamente nos hace falta uno. Acabo de subir. Ah, no. Mira, está bajando. Está bajando directamente a su... ¿Vieron cómo dio vuelta? Se vio así. Bueno, este amigo solamente vino a ser noqueado. Eso es lo que quería decir. Bueno, ya me voy, chicos. Y obviamente, siendo Miles Morales, tenemos nuevos superpoderes. ¿Por qué, Master Sensei? Se estarán preguntando. Bueno, no son los mismos exactamente que Peter Parker. Por ejemplo, tenemos este, que es para ralentizar un poco el tiempo, el cual está increíble. O sea, vean esto. Y hay otra invasión por allá, maldita. O sea, eso no me gusta. Y por si fuera poco, no solo tenemos ese. Tenemos el superpoder para hacernos invisibles. Vamos a desbloquearlo después de terminar con estos matones que están por aquí. Oh my god, oh my god. Impresionante. Sacamos otro superpoder. Impact Web. Así se llama este. Perfecto. Que es la telaraña de impacto. Ahí está. Y solamente nos hacen falta dos. Ese que está escapando por ahí. No, no, no. No le pudimos dar. A ver, hay que mencionar que no tengo muy buen tino. O sea, no tengo muy buena puntería. Ahí está. Oh, ¿vieron eso? Qué increíble se vio. Relentizamos el tiempo. Impresionante. Y ahora sí le partimos su mandarina. Genial. Que no nos dispare. Ahora sí, que no se pare. Y listo. Hemos terminado. Chicos, por fin. Acabamos de desbloquear el traje Ultimate de Spider-Man. Obviamente el de Miles Morales. El negro con rojo. El cual está increíble. O sea, no me lo van a negar. Está muy epicardo. Y por acá hay otros maleantes. Así que bueno. Vamos a bajar. Y vamos a estrenar mi nuevo super traje. Vamos por allá. Ok. En este momento necesito este super poder. Vamos, vamos. Hay un montón de personas por aquí. Oh, wow. No sé qué estoy haciendo. Ayuda. Me estaba dando la chiripiorca, chicos. Necesito una mina por aquí. Ya, ya, ya. Rápido, rápido, rápido. Porque no tengo mucho tiempo. Listo. Ahora sí, terminamos con este tipo. Y vamos a sacar otro super poder. Ahora sí, hacemos esto. Oh, genial. Eso estuvo increíble. Vamos a... No, no me lo puedo creer. ¿En serio? Acabo de bajar por las escaleras. O sea, soy Spider-Man. No necesito escaleras. Listo. Ahí se quedan, tontos. Bueno, chicos. Ha llegado el momento de venir aquí arriba de este edificio. Y enseñarles mi nuevo super poder. ¡Ya lo tenemos, chicos! Este es el super poder más característico del Spider-Man de Miles Morales. Vean esto. O sea, soy invisible para los demás. Obviamente, ustedes me pueden ver, pero los demás no. O sea, vean esto. Me atravieso y ni siquiera saben que estoy aquí. ¿What? Esto está impresionante. Vámonos para allá arriba. No me lo puedo creer. Es que vean cómo me transparento. LOL. Es impresionante. Ahora sí, vamos a asustarlos. Pobrecitos. Pobrecitos. No me van a poder ver. ¡Oh! Vean eso. Me escucharon. Me escucharon. Y ya no saben dónde estoy. Ya no saben dónde estoy. Se asustaron bastante. Vean. Ni siquiera me pueden ver. Solamente escucharon alguna telaraña o algo así. Pero es que ni siquiera pueden pegarme. No saben dónde estoy. Pobrecitos. Pobrecitos. Vamos. ¡Oh, no! Esto es como hacer trampa. No me lo puedo creer. Adiós, tontos. Adiós. Y adiós. Adiós. ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Maldición! ¿Qué hice? Chicos, solamente me hace falta uno. Y no tengo ni la menor idea de cómo bajó tan rápido. De verdad. O sea, me estaba ocupando de los demás. Y de la nada este tipo está corriendo. Pobrecitos. Se ha de tener un montón de miedo. Quiero buscar algo para arrojárselo. Ok, chicos. Vamos a tomar esto y se lo vamos a lanzar. Impresionante. ¿Vieron eso? Pobre señor. Es que ni siquiera sabe qué es lo que lo está atacando. Seguramente pensará que es algún fantasma o algo así. Pero no. Soy Miles Morales. ¡Ja, ja! En fin, espero que les haya gustado bastante este video. Deja tu like. Suscríbete a este canal. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando últimamente al canal. Se los agradezco un montón. Estoy muy, muy, muy motivado. Y quiero ir por más todavía. Si es que ustedes también me van a apoyar. Y ahora sí, chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!